Fue como un milagro conocerte, mi vida Pensé que era un sueño imposible volver a encontrar Un cariño tan noble y sincero quisiera mi corazón sanar Es que antes de ti yo juré que el amor no existía Y ahora que te tengo entre mis brazos No puedo dejar de pensar que sería de mí si no estás Te has vuelto mi paz, mi aliento, la esencia de mi felicidad Gracias por cambiar mi mundo, gracias por llegar Todo lo que tengo y todo lo que soy De hoy en adelante te lo entrego a ti Tómame la mano, sigue aquí a mi lado Te estoy invitando ahora a ser feliz Todo lo que tengo y lo que yo seré Nos seremos juntos ya verás que sí En las alegrías y en cada tristeza Podrás celebrar o refugiar de mí Todo lo que pido, todo lo que sueño, todo lo que soy Ahora es nuestro Y quédate de ahora y para siempre Conmigo Yo sé que eres tú mi destino y el tuyo soy yo Abrázate fuerte en mi pecho y escucha cantar mi corazón Quiero que abren mis latidos en vez de mi voz Todo lo que tengo y todo lo que soy De hoy en adelante te lo entrego a ti Tómame la mano, sigue aquí a mi lado Te estoy invitando ahora a ser feliz Todo lo que tengo y lo que yo seré Nos seremos juntos ya verás que sí En las alegrías y en cada tristeza Podrás celebrar o refugiar de mí Todo lo que pido, todo lo que sueño y todo lo que soy Ahora es nuestro Desde que llegaste a mi vida Que el hombre más feliz del mundo soy Todo lo que pidas, todo lo que soy Todo lo que yo soy Y el corazón yo le doy Oye serio, me tiene enamorado Dile Michael que la quieres Todos los días cortadita a tu lado Todo lo que pidas, todo lo que soy Todo lo que tengo y todo lo que doy El ángel, el lonero Oye te lo digo yo Pa' gozar, pa' vacilar Michael que la doy Todo lo que yo te lo doy Y tú querías suel Dímelo serio ¡Gracias!